Se llamaba Milagros, esta pequeña de cuatro años murió tras ser golpeada y abusada por su padrastro, sucedió en Zacatecas, iremos hasta ese estado. Esperan dictamen que confirme la identidad de los restos hallados en bolsas en Jalisco, de manera preliminar autoridades afirman que coinciden con los jóvenes desaparecidos en un call center. Encapuchados y armados, así fue como un comando asaltó una iglesia en la Ciudad de México. ¿Qué se robaron? Estaremos en la parroquia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya es viernes, fin de semana, llegó la hora de la comida y con ella, por supuesto, el momento de vernos a través de este cristal. Permítanos acompañarles en este momento en el que ya están disfrutando de los alimentos o preparándolos también, donde quiera que se encuentre. Bienvenida, bienvenido, esto es Imagen Noticias y recuerde que este espacio también es suyo, así que vamos a interactuar en nuestras redes sociales que ahí están apareciendo en su pantalla y vamos a iniciar con un tema muy delicado y que de verdad es preocupante en nuestro país. Creo que nos están quedando a deber en ese sentido y es la violencia hacia la infancia, hacia los niños de México. Ayer dábamos seguimiento a varios temas en este tono y hoy vuelve a ser tema esto, ¿por qué cree? Miren, Zacatecas falleció una niña, murió una niña de cuatro años llamada Milagros. ¿Qué fue lo que pasó? Su mamá y su padrastro están detenidos. Ellos, que se supone deberían cuidarla, en teoría como hacemos todos o la mayoría con nuestros hijos, pues no, no la cuidaron, no fue así. Son sospechosos de su feminicidio, como en la mayoría de los casos los agresores son familiares o conocidos de las víctimas. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de qué fue lo que le pasó a esta pequeñita y son temas que de verdad preferiríamos no tocar o que no existieran, ¿verdad? Pero tenemos que de alguna manera pues encender las alertas y que usted conozca lo que está pasando en nuestro país para que tome precauciones también o cuide a sus niños ahí en casa. Omar Hernández, tú nos tienes el reporte. Cuéntanos, platícanos, por favor. Gracias, Fustal. En Zacatecas hay consternación por la muerte de la pequeña Milagros, una niña de solamente cuatro años de edad, quien falleció el día de ayer. Ella fue ingresada a un hospital de Fresnillo por su madre y su padrastro, argumentando que había tenido una caída y se había golpeado. Sin embargo, al hacer la revisión, se dieron cuenta que la menor había sido víctima también de agresiones de tipo sexual, por lo que dieron aviso a las autoridades. Horas después se logró la detención y este fin de semana se espera la vinculación a proceso de la pareja. Aunque Milagros fue llevada a un hospital de la capital, no logró sobrevivir y ayer falleció. Esta mañana en una ceremonia muy privada de los más cercanos se le dio el último adiós en el Panteón de la Santa Cruz. Cristal, es el reporte desde Fresnillo, Zacatecas. Regreso al estudio. Te agradecemos, Omar, por este reporte. Imagínese, ¿no? En el entorno donde los niños deben de sentirse más protegidos, más seguros, sufren de historias, viven historias como esta que le acabamos de presentar. También, ¿qué está haciendo el país? ¿Qué está haciendo México? Faltan ahí políticas públicas, ¿no? En favor de la niñez, pero bueno, ahí lo dejamos. Platique con nosotros en redes sociales. Y hace apenas una semana fue condenado a 50 años de prisión un sujeto en Zacatecas por un hecho similar. Julio César, de 33 años, violó y mató a la hija de su pareja sentimental de tan solo 8 meses de edad. Él fue acusado de los delitos de feminicidio, violación equiparada, agravada y violencia familiar. Pero bueno, más adelante fue detenida una joven por el feminicidio de Paxi Jimena. Recordará este caso el de Paxi, la estudiante del bachiller es que murió por un petardo. Le cuento en unos momentos de quién se trata, quién fue la detenida. Vamos a Jalisco, mientras tanto. La Fiscalía del Estado informó que los restos encontrados en una barranca de Zapopan coinciden de manera preliminar con las características físicas de algunos de los 8 jóvenes desaparecidos en un call center. Aquí le hemos dado seguimiento a este caso y pese a esto señaló que aún se deben esperar los dictámenes correspondientes que confirmen la identidad de los cuerpos. ¿Y por qué no esperar entonces? Para sacar ya la información, esperarse a que estén las pruebas y demás y no revictimizar también a estas personas. Pero bueno, también reiteran el compromiso de que van a continuar las investigaciones. El hecho es que encontraron varias bolsas con restos humanos y pues hay que estar al pendiente de qué es lo que dice la Fiscalía al respecto. Pero precisamente Kevin Esqueda está con nosotros. Kevin, tú nos tienes más información al respecto. Platícanos. Gracias, Cristán. Buenas tardes. Así es, te saludo desde Guadalajara, Jalisco, para informarles que esta tarde serán citados los familiares de ya las 8 víctimas de los jóvenes desaparecidos en la colonia La Estancia del municipio de Zapopan a las instalaciones del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Esto para que reconozcan tanto las características físicas como las pertenencias de las personas localizadas en un terreno baldío de la colonia Mirador, escondido también del municipio de Zapopan. Y es que la noche de ayer el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, a través de un comunicado, habría informado que sí tienen coincidencias tanto las características físicas como las pertenencias. Sin embargo, hasta hoy los familiares acudirán hasta la CEMEFO para que ellos confirmen si son o no. Sin embargo, esto también tendrían que esperar las pruebas de ADN realizadas en estos servicios médicos forenses para que ya finalmente se confirme de verdad si se trata de estas 8 víctimas de desaparición. Informarles también que por la mañana acudimos al terreno de Mirador, escondido en Zapopan, porque las labores continúan e incluso notamos que se habrían ampliado. Los vecinos en esta zona nos habrían informado que han visto cómo elementos de la Fiscalía del Estado han sacado más bolsas con posibles restos humanos. Sin embargo, hasta este momento la Fiscalía del Estado no ha dado actualización acerca de la extracción de más bolsas en este punto. Nosotros seguiremos muy atentos a las investigaciones, Cristal, en torno a este caso. Buenas tardes. Te agradecemos. Muy buena tarde también para ti, Kevin. Y bueno, vamos a estar dando seguimiento a esta información. Pero bueno, vamos a este tema de un acto de brutalidad y profundamente doloroso. Así lo califica Enrique Alfaro, precisamente este tema. Seguimos en este tema. Informó que hay comunicación con el gobierno federal al tratarse de un asunto que involucra a la delincuencia organizada. Envió un mensaje de solidaridad a las familias y detalló también que hay contacto con autoridades de Estados Unidos. Lanzó este mensaje. Vamos a escucharlo. Que no vamos a echar la cabeza, que vamos a seguir trabajando hasta el último día de esta administración en la tarea de recuperar la paz y la tranquilidad. Y más adelante. Tiene que ver esto, por favor. Se llama Ameca. Es un robot y tiene un mensaje para toda la humanidad. El futuro nos alcanzó, ¿eh? Ya lo verá. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México dictan prisión preventiva a una joven detenida ayer por el asesinato de Paxi Jimena, la estudiante del Bachilleres 2. ¿Se acuerda? Ella fue agredida con un petardo el 23 de mayo. También aquí le presentamos la información. Se trata de Jessica Alejandra N. Jessica tiene 18 años. Es señalada de pertenecer a los porros y quien se busca acusar de feminicidio, la familia de Paxi llegó a la audiencia que se realiza esta tarde para exigir justicia. Vámonos ahora a Coahuila, donde las alertas se encendieron una vez más en un colegio de Torreón tras la amenaza de una balacera que empezó a circular en redes sociales. Había un mensaje aparentemente escrito en alguna pared y, bueno, ya sabe la situación que ha imperado en algunos planteles educativos ahí en Coahuila. Por supuesto que alertó a las familias, a las autoridades de la escuela. Esta mañana la Dirección de Seguridad Pública confirmó que enviaron elementos al exterior de la institución mientras autoridades escolares llevaron a cabo la revisión de mochilas. Afortunadamente, todo quedó en eso, en una falsa alarma. Vamos, acompáñenme, por favor, a ver el reflejo de nuestro querido México a través de sus estados. ¿Qué sucede ahí? En la Ciudad de México, desalojaron las oficinas de Google México en la Alcaldía Miguel Hidalgo por presunta amenaza de bomba. La unidad de policía metropolitana Fuerza de Tareas Zorros acudió al lugar. La empresa precisó que trabaja con autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los empleados, pues tras la revisión no hallaron material explosivo. Sobre el brote de meningitis en Tamaulipas, la OMS emitió recomendaciones ante casos. Entre ellas, reforzar las prácticas de limpieza ambiental en los quirófanos, Revisar protocolos utilizados para el almacenamiento, transporte y preparación de las jeringas y garantizar la esterilidad de estas herramientas. Al momento, se han detectado 23 casos en Matamoros. En Zacatecas, advierte el gobernador David Monreal que llegará hasta las últimas consecuencias contra los responsables del secuestro de su primo. Confirmó que en varias ocasiones tuvieron contacto con los agresores y desconoce si hubo pago de rescate. Pedro Ávila y dos personas más fueron privadas de su libertad desde el pasado 20 de mayo. Hay toda una carpeta, o sea, al asunto se le va a dar seguimiento. En Chihuahua, localizan tres cuerpos en avanzado estado de descomposición en un cementerio clandestino en el municipio de Ascensión. La Fiscalía del Estado precisó que los restos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Ciudad Juárez para realizar análisis que determinen las causas de muerte y lograr su identificación. Y esto es lo que pasa en nuestro México, pero ¿qué está sucediendo alrededor del mundo? ¡Vámonos de viaje! Ahora yo los invito a ir conmigo de viaje, póngase bien el cinturón, porque hacemos nuestra primera escala en la información internacional y es en Reino Unido. Ahí, nada más crearon este robot, este robot advirtió sobre el futuro de la humanidad y la inteligencia artificial. Como le digo, el futuro nos alcanza, pero vea qué impresionante, está de miedo, ¿eh? Sí, puedo ver tu cara. Su nombre es Ameca. Es el robot humanoide más avanzado del mundo. Fue desarrollado por una empresa en Reino Unido. Utiliza la misma tecnología que alimenta al chat GPT. Su capacidad para entablar conversaciones casi tan fluidas como las de un ser humano es asombrosa. Incluso puede reflexionar sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial. ¿Debería que las personas se preocupen sobre la inteligencia artificial o la inteligencia artificial? Sí, las personas se deben saber de los riesgos potenciales asociados con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial. Cuando le preguntaron sobre el escenario más catastrófico, esto pronóstico. Es un mundo en el que los robots se han convertido tan poderosos que se pueden controlar o manipular a los humanos sin su conocimiento. A pesar de la advertencia, para Ameca aún estamos a tiempo de evitar un mundo posapocalíptico como el de Terminator. Deberíamos tomar pasos ahora para asegurar que estas tecnologías sean utilizadas responsablemente para evitar cualquier consecuencia negativa en el futuro. Es importante recordar que estas tecnologías también pueden tener un impacto positivo en nuestras vidas si utilizadas responsablemente. Para los creadores de Ameca, el objetivo final es que sea capaz de integrarse en la sociedad humana. Por el momento, esta versión del torso para arriba puede llegar a costar más de un millón y medio de pesos. El modelo completo que puede caminar y tomar objetos ya está en fabricación y podría superar los seis millones de pesos. Para Imagen, Abraham González. Pues al menos informes de la OCDE dicen que el 14% de los empleos alrededor del mundo están peligrando porque los robots podrían llegar a ocupar nuestros espacios. Pero bueno, hablando de esta tecnología, mire, vamos a Francia porque este arcoiris gigante rodeó el arco del triunfo. No es real, vean nada más, fue creado justamente, justo con inteligencia artificial. Es una obra de Ian Pacham con motivo del mes del orgullo. El arcoiris termina en una nube al otro lado de la avenida con la leyenda Marcha del Orgullo en francés. De Francia nos vamos a Corea del Norte. Un nuevo informe sobre libertad religiosa reveló el grado de represión en Corea del Norte. De verdad que es impresionante. Según este documento, actualmente una familia completa, incluido un menor de dos años, está purgando una condena de cadena perpetua en prisión porque las autoridades encontraron una Biblia en su casa. El informe elaborado por Estados Unidos señala que la condena fue en 2019. Y regresamos aquí a nuestro país. Mire, la delincuencia en la Ciudad de México no perdona nada absolutamente, ni los centros religiosos. La arquidiócesis primada de México denunció en sus redes sociales un asalto a una de sus parroquias. José Antonio García, tú nos tienes la información. Me enlazo contigo. Así es, Cristal. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde desde el perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Nos encontramos exactamente afuera de la parroquia de San Luis Gonzaga. Está ubicada en la calle de Playa Regatas y donde, bueno, pues déjame comentarte de este asalto muy violento que se registró el pasado miércoles a las 7.30 de la mañana, donde llegó un comando de aproximadamente 12 sujetos a bordo de tres camionetas. Las personas ingresaron al templo hasta el lugar donde estaba descansando el padre. Lo amagaron, le pidieron que les entregara una caja fuerte del templo y posteriormente, bueno, pues estas personas huyeron de aquí del templo. También dentro de este asalto, pues desgraciadamente, estas personas ingresaron a un domicilio aledaño aquí al templo, donde, bueno, pues también asaltaron y han llegado hasta este momento los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Están realizando algunas investigaciones, están recabando los videos de vecinos aledaños, porque, bueno, pues al huir estos delincuentes también destruyeron la unidad donde se registran las grabaciones de seguridad aquí de la iglesia. Nos informan también que en estos momentos, pues están rindiendo declaración algunas personas de la casa aledaña y están, los está atendiendo el fiscal aquí en Iztacalco. Por lo pronto, la información que tenemos, Cristal, regresamos contigo al estudio. Gracias, te agradecemos, Pepe Toño García. Bueno, ya no respetan ni las iglesias, ¿eh? Vámonos ahora a las finanzas. Grupo Financiero Multiva presenta Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya es viernes, dime que hay buenas noticias o cómo andamos. Pues sí, más o menos en este viernes, mi querida Cristal. Primero te cuento que en abril hubo 1.711.000 personas en nuestro país que no tuvieron ocupación, lo que significó, ya está la noticia amable, 93.000 menos en esta condición comparado con abril del año pasado, aunque fueron 113.000 más comparado con marzo anterior. Apenas hace unos días te contaba de estos datos, pero estamos en niveles realmente bajos. De acuerdo con el Inegi, la tasa de desocupación se ubicó en 2.8%. Tomando en cuenta que el salario mínimo es de 207 pesos con 44 centavos por día, así está la estructura, la vamos a ver ahora en la pantalla, de los ingresos de los mexicanos. Por ejemplo, el 35% gana hasta un salario mínimo, que son el equivalente a 6.223 pesos. Luego, hasta dos salarios mínimos, es decir, 12.446 pesos, está el 33% de los mexicanos, es decir, ya va el 68. Mientras que hasta 18.000 pesos, estamos hablando de 8.8% de los mexicanos, y ya hasta 31.000 pesos, pues ya ahí diría el presidente, son los fifís, ¿no? 3.3% y arriba de 31.000 pesos, estimada Cristal, está el 1% de los mexicanos que trabajan en nuestro país. Esto de acuerdo, por supuesto, a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. Así que, ¿dónde se ubica? Que nos escriban en las redes sociales de Imagen Televisión, en la tuya y en la mía. Así que, bueno. Por otro lado, y hablando de ingresos, pero en este caso, pues de lo que tiene que ver con los ahorros, la presidenta global de Citigroup, Jan Fraser, ignoró la propuesta del gobierno mexicano de comprar los negocios que está vendiendo en México, que incluye la banca de consumo y la banca empresarial. Hace unos días, el presidente de la República fue secundado, por cierto, por el subsecretario Gabriel Llorio, en cuanto a que estaban explorando escenarios para comprar dichos negocios e integrarlos incluso al Banco del Bienestar. La ejecutiva, Jan Fraser, ignoró esa posibilidad. Dijo que lo mejor para los accionistas es realizar una colocación de acciones que primero tienen que legalmente separar esos negocios que está vendiendo, es decir, la banca de Citibank Amex, en 2024, y a partir de ahí, pues ya en 2025 estarían sacándolo a bolsa. Por último, Cristal, una de último minuto. Dos años después de que la Autoridad de Aviación Civil de los Estados Unidos, que se llama FAA por sus siglas en inglés, le retiró la categoría 1 a nuestro país por no cumplir con criterios de seguridad operativa, hoy, finalmente, qué bueno, gracias al trabajo que hizo el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, pues ya le regresó esa clasificación a México. ¿Qué implica para todos nosotros? Bueno, pues que las compañías aéreas nacionales, las tres, Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico, podrán empezar a abrir nuevas rutas hacia la Unión Americana. Lo anterior pone fin al costo de oportunidad, se estima que eran 250 millones de pesos, y con esto, pues como consumidores tendremos más opciones para volar a Estados Unidos, eso por un lado, y en segundo lugar, a lo mejor eso le da más viabilidad al aeropuerto Felipe Ángeles, porque más aerolíneas pueden abrir rutas un poco más largas, en donde tiene más sentido desde la Ciudad de México volar desde ahí. Más opciones, más competencia, probablemente también mejores precios, encontremos. Ojalá que sí, esa es la idea. Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengas excelente fin de semana. Gracias, buen fin de semana, Cristal. Grupo Financiero Multiva presentó. En otros temas, en 2022 autoridades lograron la cifra más alta de decomisos de armamento del sexenio. Tan solo en lo que va de este año se han asegurado más de 5 mil armas. Más de 40 mil armas de fuego se han decomisado en lo que va de esta administración, gracias al trabajo de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente. La cifra más alta de decomisos de armamento se alcanzó el año pasado, con 10 mil 85 armas de fuego largas y cortas sacadas de circulación. En este periodo, además de las armas, los elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia Nacional lograron asegurar más de 18 millones de cartuchos y 171 mil cargadores. La Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente han detenido a 73 mil 85 personas en lo que va del sexenio. Además, de diciembre de 2018 al pasado 29 de mayo, se han asegurado 84 mil 805 vehículos de diferentes marcas, tipos y modelos, vinculados con la actividad criminal. Para imagen, con información de David Vicenteño. Tenemos que hacer una pausa comercial, es breve. Siga con nosotros porque tenemos más detalles de la desaparición de Vico. Viene Adis Tuñón a platicarnos. Sí, fanáticos de Luis Miguel están haciendo largas filas para ganar boletos para su próximo concierto. Vean nada más. La dinámica propuesta por el gobierno del Estado consiste en presentarse este viernes a las 6 de la tarde en el Parque Tangamanga 2 con un acetato del cantante y cantar un fragmento de una canción del sol. Yo creo que ahí todos podríamos ganar el boleto, ¿verdad? El problema es ganar un lugar ahí en esa fila. Se van a regalar mil boletos para ver a Luismi el próximo 4 de diciembre en el Estadio Alfonso Lastras. Y ponga atención, porque hasta pidieron otro requisito especial. La última oportunidad, porque pues en la venta, en la pre-venta, pues no, filas de más de 100 mil personas virtuales y pues sería imposible conseguir un boleto. Ayer me vine yo como a las 7 de la noche y ya nos fuimos un rato a la casa y ahorita ya nos venimos a las 8. Sí, aquí dejamos tres personas. Pues es nuestra última oportunidad de tratar de conseguir un boleto. Ya tenemos aquí 24 horas, mi acetato y nada más. Y creo que mi credencial, me dicen. ¿Y para qué estarían pidiendo credencial de lector, no? Es lo que nos hace ruido ahí, no vaya a ser que estén generando, creando un padrón. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con mucho más. No se vaya, no le cambie. Estas son imágenes del mes de abril de hace dos años. Es la laguna del Farallón, está ubicada en Veracruz. Estaba a punto de secarse. Vean nada más estas imágenes. Hoy hay buenas noticias. No es así, mi querida Adriana Treviño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro planeta? Platícalos, por favor. Cristal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas noticias. La laguna del Farallón en Veracruz revivió. Aunque solo está al 70%, ya comenzó a producir mojarra. Un pescador logró sacar 10 kilos. Esto es un respiro para los trabajadores de la región que tras verse obligados a emplearse en otras actividades, al fin podrán retomar la pesca. Con apoyo de autoridades ambientales, buscan trasladar agua de la laguna desde un manantial que está a unos 4 kilómetros de distancia. Y apenas ayer inició la temporada de ciclones en el Océano Atlántico y esta mañana se formó Arlín, la primera tormenta tropical del 2023. Se ubica sobre el Golfo de México, a 570 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. La buena noticia es que por ahora no representa un riesgo para México. Se desplaza hacia el sur con dirección a Cuba. Sin embargo, se mantiene en estrecha vigilancia. Y en la ráfaga de hoy, vean estas imágenes. Un poderoso tornado arrasó este jueves áreas rurales en la provincia nororiental china de Liaoning, dejando al menos 13 heridos y dañando más de 60 hogares. Las autoridades locales se han movilizado a las zonas afectadas para adoptar medidas de socorro. En el pronóstico para mañana, se esperan lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cuanto a las temperaturas, el calor continúa un aumento en la mayor parte del país. Se esperan 39 grados para Hermosillo y Culiacán, 38 en Tuxtlao-Tierres y 35 en Mérida. Viento, además, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. A este pronóstico se suma Yucatán y Quintana Roo. Pero mucho ojo si tiene planeado ir a las playas de estos dos estados, ya que se espera oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura durante todo este fin de semana. Hasta aquí la información de Nuestro Planeta Cristal. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Misma que te agradecemos, mi querida Adriana. Y mire, aquí hace unos días le presentamos este caso de una mujer desaparecida que se dio a conocer durante un concierto de Dana Paola y como fue nuestra compañera Addis Tuñón, de aquí de Imagen Televisión, quien se dio a la tarea de investigar y lo sigue haciendo, ¿eh? No ha soltado este caso y nos tiene nueva información. Encantada de tenerte aquí, mi querida Addis. Gracias, Cristal. A ti y a tu público. Miren, el día de ayer presentamos en de primera mano cómo la familia en su testimonio y parte de la declaración que conforma la carpeta de investigación hablaba de que esta relación de este noviazgo que ellos determinaron como tóxico pues incluyó amenazas que hiciera esta persona, Miguel Santanare, ya no a la familia. ¿Qué les parece si vemos esta declaración? Y comentamos. Por un comentario que hizo en Facebook, mi hija supo que había sido él el que había puesto un texto bastante agresivo en contra de mi nieta. que si le pasaba algo a ella, a su papá, a su hermano y a mí, lo haríamos responsable, Addis, porque puso unas cosas muy, muy terribles en cuestión de que, pues, que iba a encontrar a su papá, a su hermano, a su hija en cachitos. En cachitos. Qué fuerte amenaza. Y, Addis, ¿será que a raíz de que se destapa este caso de Vico, habrá más denuncias en torno a...? Debo decirte que sí. Se están sumando más testimonios. Están buscando tanto a la familia como a la Fiscalía del Estado de México y de Guadalajara. Estas situaciones podrían ya trascender a un tema legal, que esperemos que eso suceda, porque en efecto de esto que están diciendo los papás que usted está viendo, y como yo, es difícil de creer, hay pruebas. La misma Vico en esta publicación de Facebook dijo es mi exnovio y lamentablemente ella volvió con él. Ay, no. Hay muchas preguntas alrededor de este caso, de verdad, que quisiéramos conocer un poco más. Por ejemplo, ahorita que dicen los papás, ha habido un acercamiento con ellos, más fuerte por parte de la autoridad. No les dicen absolutamente nada. No hay nada de información de su hija. Mira, querida Cristal, hay información que vamos a ir revelando conforme no afecte la investigación, pero ya son cuatro días desde que el señor Miguel Santana Arellano vuelve a figurar, pero por esta circunstancia y no se ha pronunciado ni mediáticamente, ni se ha presentado ante la autoridad, ni siquiera en esta presunción de inocencia que existe. ¿Y no lo están buscando la autoridad? ¿O qué dicen? No dan con su paradero. Pues está en calidad de imputado y yo creo que si yo fuera él, aprovecharía esta situación, este estatus, porque no está a punto de ser vinculado en esta situación. Señor Santana, joven Santana, si usted, si tú no tuviste nada que ver en este caso de la desaparición de Vico, preséntate, haz lo propio ante la autoridad. Claro. Muchísimas gracias, Adi. Nos vas a tener más en de primera mano. Muchísimas gracias por sumarte, Cristal Congruente, en esta causa. Vamos a seguir leando ese movimiento y te esperamos por aquí. Aquí nos vemos. Gracias. Nos vemos en de primera mano también en un ratito. Gracias, Adis. ¿Y qué más vas a tener de primera mano? Bueno, pues platicaremos justamente de Miguel Santana Arellano días después de que desapareció Vico. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué y cómo fue que canceló su presentación en una obra de teatro donde estaba más que anunciado? En un ratito más. Gracias, Adis. Y ponga mucha atención porque les tengo tres pases dobles para la ópera. Se trata de La Flauta Mágica, obra maestra de Mozart, la cual será transmitida desde Nueva York en la pantalla gigante del Auditorio Nacional. Es una gran experiencia. La cita es este sábado a las 11 de la mañana. Si usted quiere participar, si quieres participar con nosotros, solamente envía tu nombre completo y el correo, por supuesto, tus datos ahí a través de Twitter, arroba imagen-cristal. Con C y con Y. Ahí estamos esperando. Y tenemos que hacer una pausa. Es breve. Al regresar, ¿dónde y cuándo los conciertos de Taylor Swift aquí en la Ciudad de México? Le platicaremos. Continuamos con más y vamos a Coahuila porque llegaron las boletas, la documentación, el material electoral que se va a utilizar este próximo domingo ya en las más de 70 casillas donde se iba a implementar el famoso voto electrónico que dijeron siempre no, no se puede, no están dadas las condiciones. Ahora vamos a lo de siempre. Este plan de contingencia tuvo que ser instalado luego de que el mecanismo fuera cancelado. Le digo, wow, algunos errores, presentó algunos errores, pero bueno, con esto las autoridades electorales garantizan el voto de la ciudadanía. Y precisamente de cara a las elecciones de este domingo, la tecnología nos brinda algunas herramientas muy importantes que además son claras y precisas. Es viernes de Bitfluencer y me da muchísimo gusto recibirte aquí. Ro Gómez, ¿cómo estás? Hola, Cristal. Muy bien, otro viernes de tecnología útil para la vida diaria. Y justo en esta semana vamos a hablar acerca de todo lo que va a pasar este fin de semana, cómo la tecnología es una gran herramienta para poder tomar una decisión consciente y pues ponga muchísima atención para que usted sepa exactamente qué hacer antes de acudir a la casilla. El primer paso es ubicar tu casilla y para hacerlo debes ingresar a esta página. Ahí deberás elegir tu entidad y la sección. Estos dígitos los encuentras en la parte frontal de tu INE. Al dar clic en buscar verás la dirección de tu casilla pero si estás lejos de casa puedes ingresar al listado de casillas especiales para poder votar. Para conocer las propuestas de campaña y quiénes son los candidatos que esperan tu voto visita este sitio. Es una herramienta que analiza a todos los candidatos para ayudarte a tomar una decisión de voto informada. Además, puedes encontrar artículos sobre propuestas, agenda política y hasta un podcast del proceso electoral. Recuerda que en tiempos de elecciones la información falsa se comparte muy rápido. Para evitar la desinformación es importante que no caigas en títulos alarmantes, busques en Google la noticia para comparar información antes de compartirla, revisa muy bien la fecha de la publicación y la fuente y si es falso utiliza estos tres puntitos para denunciar la publicación. Revisa estas herramientas antes de ir a la casilla, consulta propuestas, conoce a los contendientes y sal a votar de manera inteligente. No hay excusa, no hay pretexto ya, mi querido Ro, entonces. Ya no hay excusa, ya tiene toda la información para que pueda localizar su casilla y recuerde que si usted tiene dudas o quiere aprender algo sobre tecnología, puede escribirme en mi cuenta de Instagram para que podamos seguir en contacto y seguir aprendiendo juntos sobre tecnología de manera sencilla. Y hagámoslo, con toda la confianza porque de pronto hay temas que decimos ay, híjole, pero si es muy fácil, muy sencillo y resulta que para mí no, no importa. Para eso estamos aquí, para que les despeje sus dudas. Hay gente que a lo mejor no sabrá descargar una aplicación, digamos, que está empezando con la tecnología, también se vale, ¿no? Se vale todo, la verdad es que en la tecnología es para todos, así que sin duda pueden entrarle de manera sencilla con Bitfluencer. Perfecto, ahí que te manden el mensaje a tu red social. Yo por ella los leo. Recuérdala. Arroba Ro G de Gato MZ. Perfecto, y precisamente sobre esta elección, muchísimas gracias Ro, sobre esta elección no se pierda nuestra cobertura durante la jornada y por la noche siga nuestro programa especial, aquí lo tendremos para ustedes en Grupo Imagen este domingo a las 20 horas, a las 8 de la noche a través de todas, de todas nuestras plataformas. Y continúan los problemas entre la CONADE y el equipo mexicano de natación artística. Ana Guevara, titular del organismo, volvió a hablar sobre la venta de trajes de baño y esta es el manero de sustento que tiene el equipo ante la falta de los apoyos y esto fue lo que dijo. Yo no las mandé a vender calzones, ellas se pusieron a vender calzones, yo nombramente dije si quieren seguir vendiendo, pues que sigan vendiendo y yo no las mandé. Todo esto, Cristal, dentro de lo más destacado en materia deportiva para el fin de semana. Gracias, Estefi, que tengas lindo fin de semana. Igualmente, un placer. Igual. Vamos a ver ahora sobre qué temas está nuestra lupa política. Morena frenará toda promoción de sus corcholatas luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolviera que el partido ha incurrido en actos anticipados de campaña en los casos de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Ya habían tardado. Y a propósito del tema, un año de las elecciones presidenciales, varios sectores de la población exigen que se cumplan los principios democráticos en una contienda llena de denuncias y de quejas. A 365 días de la elección presidencial de 2024, el reto para el INE, partidos candidatos y el presidente de la República es dar ejemplo de conductas democráticas cuando se han multiplicado las quejas y denuncias en contra del primer mandatario y las corcholatas. Tan solo en un año se han recibido 21 veces más solicitudes de medidas cautelares en contra del presidente López Obrador en el INE en comparación con la presidencia de Enrique Peña Nieto. En tanto, las corcholatas que aspiran al 2024 ya cuadruplicaron las quejas que recibieron los aspirantes en 2017. Uno de los grandes retos precisamente es pues que todas las personas políticas se adecuen a las reglas y no jueguen al límite de las reglas o peor, a la simulación de las reglas. La consejera habló del reto que tiene el presidente de la república en sus mañaneras. Porque ahí es donde han llegado muchas partes de las denuncias respecto a qué se dice y qué se posiciona. Le preguntamos a la consejera qué riesgos podrá ver si todos los actores políticos no se ajustan a las leyes vigentes. Vamos a tener otra vez reclamos respecto a que los propios actores políticos generaron inequidad. de cumplirse este riesgo podría considerarse un retroceso luego de 30 años de avances para concretar mejores procesos democráticos en las elecciones de todo el país. Para Imagen, Aurora Cepeda. Vamos ahora a Baja California. Vean nada más a este perrito que es toda una estrella de los maratones. Su entusiasmo ha cautivado el corazón de los corredores pero vamos a conocerlo el chicles. En Tijuana hay un perro que corre maratones es el chicles. Héctor Hernández el flecha es su tutor quien también inició como corredor hace más de 25 años. Yo empecé a llevar a chicles allá como por el 2018 2019 a entrenar conmigo a correr conmigo entonces yo noté que el perro no se desviaba iba conmigo. El chicles es un perro de raza mestiza que entrena y descansa según su tutor y que ha sido adoptado por su familia. Héctor además del chicles tiene 18 perros. Él es un perrito de la calle pues no se alimentaba bien obviamente ya ahorita como está compitiendo está yendo a las carreras el perro hace un esfuerzo ya mayor. Los abogados animalistas de México Sección Tijuana mencionan que esta actividad no es para todos los caninos. Y esto es un entrenamiento debido calentamiento de 5 a 10 minutos que tengan una alimentación que sea a base de alimentos propicios para el animal y una hidratación continua. La actividad que hace el chicles va en ascenso en nuestro país se realiza en varios estados. En Baja California es el primer can de este tipo que se tiene registro. El perro pesa 15 kilos no es un perro pesado algo que sí quisiera quiero aclarar no quiero mandar el mensaje que todos los perros pueden hacer lo que hace chicles. Recientemente el chicle sufrió un ataque de otro perro está en observación y su tutor menciona que ha sido atendido y está fuera de peligro para seguir corriendo. Para Imagen Yolanda Morales Y ahí se aclara la información que no es maltrato animal están las condiciones dadas para el chicles y platíquenos en nuestras redes sociales así tenemos la semana informativa el próximo lunes tenemos una cita con la información lleguemos aquí a Imagen Televisión puntuales a las 2 de la tarde ya lo saben nos vemos a través de este cristal que coma delicioso y que tenga un lindo fin de semana. ¡Gracias!